¿Y qué onda, primo? ¿Qué dijiste ayer a las guachas? Llegó la hora de que te quite la tanga. Llegó la hora de que te quite la tanga. Mira la Toxi, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa. Un par de tostos me escriben al WhatsApp. Y el que no baila la guacha le embarazan. Chulo, chulo, chulo. Tienes cara que la cama te da. Duro, suave, lento. De duro, suave, lento. Duro, suave, lento. De duro, suave, lento. Pará, pará, amigo, ¿qué pasó? Me escapé de mi mujer. Y los tostos empezaron a llover, mami, perreando en la pared. Contra la pared. Mami, eso te queda bien. Más tarde, ¿qué vas a hacer perreando en la pared? Contra la pared. Y los tostos empezaron a llover. Te voy a andar con el trap, trap, trap. Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja. Ponte, linda, bebe de revista. Yo sé que quiere con el artista. La está buscando que la despista. Los patecolitas se los quita. Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja. Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja. Compra el vino que tuviera. Este es pa' molirla, y se lo explota. Ponte, linda, bebe de revista. Yo sé que quiere con el artista. Ponte, 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 ponte. Burra, burra, ponte, 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 ponte. Matías Leyva, DJ. Bien, 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 bien. Seguí de soltero hasta que llegue a la tumba DJ, soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Yo soy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice, bye bye, nos vemos Te, 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 te lo hice Te, 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 bye, bye, nos vemos Te, 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 te lo hice Te, 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 bye, bye, nos vemos El vive flotado, The Ladies está Moviendo su pad pa' adelante y pa', Tra, 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 tra Moviendo su pad pa' adelante y pa' Tra, 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 tra Moviendo su pad pa' adelante y pa' Tra, tra, tra Me roba tu guap Me tira bien de zona Michi, michi sospechosa Gata fina pero peligrosa Romantitud, no te regalo una rosa Si me ve con otra se me pone celosa Pero ya sabe que soy Atrevido y mal educado Dice que le gustan los turros que están ganados Tu marido está re quebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gustan Mucho coqueteo, 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 coqueteo Le gustan los malditos Y a ella le gustan los play Y por eso la robó Le gustan los malditos cantando piso No, no, que la llegan por ropa Pero se está en tisoro A ella le gustan los play Y por eso la robó Le gustan los malditos cantando piso No, no, que la llegan por ropa Pero se está en tisoro Si ya sé que eres amante el bellaqueo No, 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 no Para acariciarlo ¿Y dónde le ponen él? Querían repulgar conmigo Pues toma de todo 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 así que tú te vengas todas estas veces y yo le doy mi lolipop se me vuelve loco, se chupa, pa, pa, pa se mueve, ella va a adicionar pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop y a tú no hay una pistola que se plop, plop, plop pa' que ella le chupa, plop, plop se mueve, se mueve, ella va a adicionar pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop yo se lo metí, piche yo le intento bichos cantar en biche no quería la leche, yo la boca le le eche ella quería un polvo y yo como siete leches yo se lo metí, piche oh, 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 déjame y reciba que duro mami, yo voy a adicionar mami, mami ya no jalo tú si para ti te jalo el pelo ay, sola, no hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven, ven mami, que yo la agarro por el pelo, 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 pelo por el pelo, 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 agarro por el pelo, 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 agarro por el pelo, 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 pelo. Matías Lelva, DJ. Matías Lelva. Matías Lelva.